Hola que tal amigos como estan? Espero que se encuentren de lo mejor Bienvenidos a un nuevo gameplay En este video voy a jugar Moonlighter Un juego RPG hack and slash con toques roguelike Es un juego que viéndolo rápidamente podemos compararlo con la leyenda de Zelda de los clásicos Así que vamos a jugar para ver que tal Digital Song Te recomendamos mando pero teclado esta bien Lo bueno es que yo uso mando así que ok vamos a empezar a jugar Nueva partida Tenemos el juego en español completamente cosa que es de agradecer bastante Vamos a empezar nueva partida tenemos 5 ranuras excelente Y tenemos la dificultad vamos a poner en difícil que es la recomendada por los desarrolladores Entre las estrellas hay una tierra tan antigua como la misma imaginación Una noche aparecieron laberintos con extrañas criaturas y extraordinarios tesoros Las llamaron mazmorras cámaras cambiantes de tierras desconocidas Pronto una villa llena de curiosos apareció cerca de estas mazmorras Esta villa se llamó Rinoka Había dos grupos destacados entre los colonos Héroes, mercaderes, gloria y riqueza Las mazmorras resultaron ser peligrosas Pronto se clausuraron porque muchos habían perecido en ellas Pues claro no somos mazmorras la vida en Rinoka comenzó a ser dura Especialmente para el propietario de este lugar Siempre soñando con abrir la misteriosa quinta puerta de las mazmorras Que es Will Moonlighter Así que nosotros vamos a ser él creo ¿no? Y como se llama el juego Moonlighter Ahí viene, ahí está Empezamos en la mazmorra ya de una vez Me da la impresión de que este juego va a ser pura mazmorra No vamos a poder salir a la calle, al pueblo A romper los frascos de la gente Así que vamos para allá Puedo hacer un dash Casi me caigo ¿Cómo golpeo? ¿No tengo con qué golpear? O sí, a ver WTF, me mató Me mató al tocarlo Ah, ya Tenía que hacer esto Por ahora no puedo Golpear a nadie Así que Ah, me imagino que también voy a pasar todo Con dash ¿Qué es esto? Muy bien Ahora sí puedo golpear WTF, WTF, WTF Ey, ¿qué pasó? Es que no puedo Vamos a ver Es una escoba lo que tengo Ah, ahora sí Puedo golpear también Con los puños Muy bien Vamos a abrir Vamos a guardarlo acá, ¿no? ¿Y qué es esto? Una espada rota Y aquí tenemos Tela Uy, me mató Está a punto de matarme Son muchos enemigos Están a punto de violarme Y me mataron No, perdí las cosas Me expulsó de la mazmorra Miren ahí esos gráficos Y estamos viendo al maestro Roshi Maestro Roshi Ayúdenme Zenon Pobre niño Está solo Ahora descansa, Will Yo te cuidaré Ah, sí Podemos conocer el pueblo Entonces, gente Desde niño Desde cuando dabas tus primeros pasos Ya te interesaban las mazmorras No hay duda Tienes la misma obsesión que el viejo pete El viejo pete Peterete Buenos días, chicos ¿Han mordido el pequeño mercader Más de lo que puede masticar? Parece que sí Will, escúchame La cruda realidad es esta Eres el último de tu familia El único para encargarse de Moonlighter No puedes seguir exigiéndote tanto Arriesgar tu vida por la quinta puerta Es estúpido Déjale estar Encuentra artefactos Y luego usa tu muleto para salir Por el amor de Crater Deja de usar esa maldita escoba El que teníamos una escoba Es peligroso y solo a las mazmorras Llévate esto Una antigua posesión Úsala A mí ya no me hace falta ¿Qué me das? Una espada con mi escudo Al fin ¿Cómo vamos a creer que vamos a poder Superar todos los retos con una simple escoba? Y ahora levántate Estás perdiendo horas de luz No ignores la tienda todo el día Ok, entonces Era necesario morir Pero hemos perdido todo también Lo que teníamos Hemos abierto la puertita Alguien entró Un comprador Ok, lo vio Y se lo quiere comprar Vender ¿Has visto eso? La mejor respuesta que podrías obtener El precio no era ni demasiado alto Ni tan bajo como para que tú pierdas beneficios Presta atención a las reacciones de los clientes ¿What? ¿Ahora me voy a convertir en un vendedor? Era la forma que tenía tu vuelo De saber cuál es el precio justo Dejé las mazmorras Y me convertí en un vendedor De piezas exóticas Le pareció muy caro No hace falta que diga que ese item Estaba muy por encima de su precio Ya, ok Entonces le pareció muy caro Y se largó Lección aprendida Por último Cuídate de vender un item popular En exceso Si saturas el mercado Tendrás que vender más barato Ya, entonces Vamos a la mazmorra Entonces, ¿no? Ahora mismo Por las noches me voy a la mazmorra Y por el día Me voy a mi tienda Igual que en mi vida Que yo tengo Una tienda aquí Que estoy vendiendo Mientras hago videos Hago directos Así que por las noches También me pongo a grabar Así que este juego Me identifica bastante Mazmorra golden Para mercaderes Ojo, ojo Mazmorra para mercaderes Y héroes La mazmorra golden Vamos a la mazmorra golden Entonces A ver si la podemos Completar Y bueno, empezamos Vamos por aquí Bueno, aquí no hay nada Tenemos un mapita ahí abajo Que nos va a ayudar bastante A ver Ni bien toco A los enemigos Entonces me bajan la vida Así que no debo De tocarlos tampoco Vamos Atácame Tengo el escudo también ¿Cómo es el escudo? Ok A ver ¿Se puede hacer parrys entonces? Uff Lo maté No, me caí No jodas Pensé que podía pasar Tengo que destruir A ese enemigo La verdad que los controles No me gustan mucho No me gusta rodar con L2 Pero bueno Esto estaba fácil Vamos por acá arriba Ahora Para aquel con más suerte Que yo Me queda poco tiempo La extraña criatura Que está al otro lado De la habitación Me hirió Mi amuleto No ha sobrevivido A la pelea Cada guardia De la mazmorra Debe tener algún tipo De llave Todos ellos Relacionados Con la puerta Fuera de las mazmorras Ah Un jefe Va a estar muy enfadado Con yo Se requiere Cuatro llaves Para abrir La puerta principal Cuatro llaves Custodiadas Por cuatro enemigos Cuatro jefes Y me dio todo esto A ver ¿Qué es esto? Y ahora me voy Escapó con el amuleto Ok Ese es un amuleto Para escapar Para irme Ir a la villa Once muertes Cero cofres Porque no ha habido Ningún cofre Y me voy Con todo esto Excelente Aquí están Las cuatro mazmorras Con las cuatro llaves No sé Si Vuelva otra vez Me vaya a dar algo A ver Por si acaso Vamos a entrar Vamos a explorar Ahora Ahora ¿Cómo llego Hacia el otro lado? Ok Si puedo llegar Joder Es que no me Acostumbro No me da Todos los controles Fuck Arriba ahora Me va a matar Joder Me mató No Y de la villa Jugar de nuevo A ver Si pongo Jugar de nuevo Uy a ver Estoy en un lugar De sangre Me recuerda A Kaelit Este Ay corajo Este lugar Muere Desgraciado Es como una mano ¿Verdad? Ahí está ¿Qué podemos encontrar aquí? Acero reforzado Destruir la medición De artefacto De gris Índica Al contrario Muy bien Nos vamos Ahora tenemos a la mamá Ahí Quiero ¡Aaah! Qué lindo Matarnos Dime ¿Y qué será esto? ¡Oh! Nos recupera vida Muy bien Estaba pensando Regresarme A la ciudad Pero dije Mejor voy a jugar Un poquito más Ah Es un jefe Pues Obvio Gol en guerrero Fuck Uy 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 ¿Cómo hago eso? Está fuerte Como recupero vida Me mato Vamos a dejarlo por aquí gente Interesante propuesta Este juego Muy Celdero Donde Te da la opción De seguir explorando O regresar Con todo Lo que has conseguido Vas a tener bastante Looteo Que te va a dar ganas De seguir explorando Más Y más Y más Hasta que Llegues al jefe Y te vayas con todo O de lo contrario Mueras Y pierdas Todo lo que has conseguido Súper Interesante Muy bueno De verdad que Recomiendo bastante Este juego El video Acaba aquí Pero mi aventura En estas más morras vivientes Continúa Yo seguiré jugando Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Bye 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 bye